Hola a todas, soy Alba Cross, la co-directora del documental Alteritats, junto a Nora Haddad. Hola, soy Nora Haddad, una de las dos co-directoras del documental Alteritats que hemos hecho junto con Alba Cross. Decidimos coger la cámara y el micrófono para ir a buscarnos y ir a buscar esas identidades disidentes que nunca vemos en pantalla. Para adentraros en estas seis historias que hemos retratado con mucho amor. Y el documental lo conforman seis retratos donde se cruza la identidad lesbiana con otras identidades que también tenemos las personas, como es la identidad trans, el no binarismo, la maternidad, la vejez, ¿no? Y es como que nos da un retrato un poco más coral de la existencia y las posibles vidas que hoy en día tenemos las personas LGTBI. Tienen algo o perciben el mundo de una forma que para nosotras nos hace pensar que ellas están anticipando a un paradigma que va a llegar o que de alguna forma está llegando y ya lo estamos empezando a vivir. Y precisamente por esto nos apetece mucho que este documental llegue a otros lugares, llegue a otros espacios que no sea en Cataluña donde se ha rodado y que se pueda compartir esta forma de estar en el mundo y sobre todo de ver el mundo. Estamos como muy contentas de que el Festival Avicine con su programa On The Road nos apoye para hacer llegar esta película a muchas más ciudades y pueblos que seguro que pueden disfrutarlo y que pueden recomendarlo y verlo en comunidad con la familia o con quien sea. Así que muchas gracias también siempre a Avicine por apoyar nuestro cine e intentaremos seguir haciéndolo más. Ir al cine, nos vemos el 15 de diciembre y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!